Mi gente, la chef del pueblo, vamos a ver qué le vamos a mandar a los niños de lonche hoy día. Para la ensalada es súper fácil, necesitamos una lata de apricotona, cebolla blanca, apio, jugo de limón, perejil fresco, sal y pimienta, y mayonesa. Luego lo mezclamos todo muy bien, que quede todo mezcladito. Y para la lonchera también le vamos a agregar el pita bread, mini cucumbers, and a berry mix de strawberries y blackberries. Y ahí lo tienen mi gente. Oh, for today's note, what do you call a witch with poison ivy? An itchy witchy, mi gente, don't forget to follow for Daily School Lunch Ideas.